¡Suscríbete al canal! 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 pero basada en la actriz elisa donovan entonces bueno pues está muy padre eso sí es esta es la actriz elisa donovan pero en su personaje de clueless de amber y pues tiene las piernas así este como las típicas muñecas de los noventas con esos pop and snap y bueno los brazos los tiene los dos doblados pero sí estoy súper contenta haberla encontrado porque ahora ya no tengo que abrir la otra que tengo dije qué padrísimo y ahora vamos con esta que está pequeña ya tengo muchas también pero vean está bien padre está bien haciendo la skipper de barbie it takes two camping skipper encontré la muñeca y vean qué bonita trae un brazo todo recto trae uno doblado esta muñeca más que nada la compré porque saben que ya tengo yo skippers bueno no lo mejor no todos saben pero si ya tengo skippers tengo varias pero esta la compré en particular por la ropa me encantó el short este es el short original de barbie it takes two camping skipper de la skipper de acampar venía con esta blusita que esta creo que es de las de barbie parque jurásico que esta blusa no la tenía y dije qué padre o sea viene el short que me encanta viene la la blusa de barque jurásico que tampoco tenía y bueno los zapatos no los traía eso yo se los puse porque creo que le iban bien con la blusita entonces bueno pues le puse esos pero sí es esta bien bonita y esta la encontré de hecho esta sí me costó un poquito más cara esta me costó como cinco dólares porque viene una bolsita las otras muñecas que venían venían súper dañadas obviamente básicamente pagué cinco dólares por este shorts porque la y por la blusa les digo porque ya el el no traía zapatos ya la tenía entonces este el de hecho la bolsa costaba siete dólares y fui varias veces y la vi y así como que no no la voy a comprar y un día que fui tenía tenía como creo que con el 30 por ciento o algo así y pude comprarla en cinco dólares y dije bueno ya he perdido porque las otras dos muñecas estaban súper dañadas no valía la pena la bolsa no porque les digo lo único que venía padre era las que porque traía la blusa y el short y no quiero pagar tanto nada más por la blusa y el short porque en realidad las que no la que no tanto que la quería porque ya la tenía entonces o ya tenía una o varias pero de todas maneras la compré dije no por cinco dólares y la voy a pagar porque quiero la blusa y el short me encanta y va a ser muy difícil volver a encontrar este short así que bueno por fin me convencí o me convencieron y la compré y ahora vamos con esta dejamos a la reina para el final y esta muñeca estoy tan feliz tan feliz de haberla encontrado y esta la encontré en el tianguis y me la dieron en tres dólares de hecho cuando la encontré estaba súper sucia traía una ropa toda sucia que ni le quedaba aparte estaba rota voy a dejar una foto para que vean no encontré un vestido que estaba así ese es pero encontré algo bueno que que creo que es vale la pena y es esta vean eso encontré la selena de los grammys selena de 1997 edición limitada de los grammys y es esta cuando yo la encontré les digo estaba súper dañada o sea no dañada no estaba dañada estaba más bien sucia su cabello estaba súper sucio de hecho le di una lavada como ven todavía quedó un poco sucio pero es que no quise quitarle los cariolitos porque luego me da miedo que no se los vaya a poder a poner de nuevo este peinado era más le puse una liga para agarrárselo porque lo traía de hecho todos sueltos este le di una buena limpiada le agregue un collar le agregue aretes porque no traía aretes le agregue esta estatua como si fuera un grammy obviamente no lo ves pero esta es una una estatua de barbie pues le puse esa esto se lo puse en la mano porque la mano pues es así o sea obviamente pero le puse como un alambrito y le puse esto para que no se le notara nada más para que no se le vaya a caer el grammy se supone que es el grammy les digo el trofeo este que le puse porque éste la voy a poner de decoración ahí donde tengo mi otra muñeca de selena entonces bueno más que nada por eso le puse para que no se le vaya a caer dije pero si no se le cae y pues ya este la trae bien detenida pero si más que nada por eso le puse porque no me gustaba como se veía nada más como el alambre solo entonces bueno mejor decidí ponerle eso como si fuera una pulsera aunque no se nota porque se diferente no se nota mucho y bueno de vestido escogí este me hubiera gustado ponerle un vestido blanco porque originalmente ella viene con un vestido algo parecido pero trae como unos piquitos aquí y es más como blanco es bueno dije bueno no no tengo este vestido obviamente pues encontré este entre los vestidos que tengo y creo que funciona es doradito no sé pero pues creo que está que está lindo creo que se le ve bien y le puse estos zapatos porque originalmente ya venía con zapatos blancos entonces bueno le puse esos zapatitos le puse les digo el vestido los zapatos los accesorios de hecho esos aretes eran de mi sobrina y me los regaló así que dije necesito unos aretes chiquitos y me dio esos y están perfectos porque puede van con el collar este aplateado pero si entonces este me encantó como quedó la verdad estoy súper 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 feliz de agregarla a mi colección pero si estas son las que encontré como les digo tres de ellas fueron de la tienda de segunda la selina la encontré en el tianguis esta la encontré en el tianguis y pues estoy tan contenta de tener de agregar estas muñecas a mi colección la verdad es que esta muñeca de selina está preciosa y les digo yo tenía ya la otra muñeca de selina que era la donde estaba vestido con el traje morado en la de cuando se presentó en el astrodome en houston pero esta no la tenía y cuando la vi no lo podía creer estaba tan feliz de haberla encontrado y les digo quería arreglarla y bueno pues así quedó creo que quedó súper bonita y bueno le puse un stand porque les digo esta la voy a tener ahí este en mi sala de hecho no tengo la otra las tengo en la sala así entonces le puse un stand para poderla poner pero si este es mi haul del día de hoy espero que les haya gustado este video si te gustó no dejes de suscribirte comentar dar like déjenme saber cuál fue su favorita yo en esta ocasión definitivamente selena pero también me encanta ella creo que esta muñeca está súper súper bonita aunque bueno en esta ocasión todas están bonitas me encanta maya ayulu por sus accesorios por su historia la verdad es que todas me gustan pero si en esta ocasión mi favorita definitivamente es selena que es una que yo pensé que jamás iba a tener porque tenía ya la otra y esta era mi otra que quería así con todo y por fin la tengo y pues barata porque realmente si la tratan de encontrar en ebay están súper 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 caras entonces bueno pues corrí con muchísima suerte de haberla encontrado aún sin ropa y pues toda la sucia creo que fue una súper súper compra pero bueno los quiero y hasta la próxima cuídense mucho mis hermosos bye bye